Te estás equivocando, mamá, tú te estás equivocando Te estás equivocando, pa' aprender equivocando Hey mamacita, ¿cómo estás? Esa cosita de miel, mi mamá Lo que tú quieras va a suceder Acaso no es lo mismo, amo, qué placer Te estás equivocando, mamá, tú te estás equivocando Te estás equivocando Venga acá, compadre, ¿qué es lo que hice ahí? No habla a ti, tú no es chino Sí, ya sé que no soy chino, pero ¿qué hice ahí? ¿El instalante busca camaleros? Camaleros Pero no es para ti, tú no es chino ¿No es chino? ¿No es chino? Te estás equivocando, mamá, tú te estás equivocando Te estás equivocando, pa' aprender equivocando Hey mamacita, ¿cómo estás? Esa cosita de miel, mi mamá Tú no es chino Coño, compadre, eso es discriminación, ¿eh? Yo, legal, no lazista, no mafia Vale, vale, tú no lazista ni nada, pero tú no contratas un negro ni nada ¿Y por qué coño está el cartel ese escrito en chino? Vale, 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 mañana a las ocho Trabajo Vamos a comer, vamos a comer. Bueno, nena, que lo disfruten, ¿eh? Bueno, ¿qué, jefe? ¿Le ha gustado cómo ha hecho mi trabajo o qué? No, no, no. Tú no decís bien los nombres de platos. ¿Cómo que no decís bien los nombres de platos? Si me lo he aprendido todo de memoria. Buen food, el sintón y no sé cuántas mías. No, 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 no. Tú no pensías bien. Es mal de dar a los españoles como no pronuncio buen food y ellos no tienen ni idea de lo que ve chino. Pero tú no pensías bien. A ver, compadre, ¿qué es lo que no pronuncio bien? Todo. No pensías bien nada. En rollito primavera no pensías bien. Rollito de primavera, si eso no está en chino, viejo. No, 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 no. ¡Lollito! ¡Lollito! ¿Rollito? ¡Lollito! ¡Lollito! ¡Lollito, viejo! ¡Lollito! ¡Lollito, primavera! ¡Lollito, primavera! ¡Vamos a comer! ¡Vamos a comer! ¡Vamos a comer! ¡Vamos a comer! ¡Lowito, primavera! Bueno, pues se llama un guanfu. Muy bien. ¿Para beber qué tomará el señor? Beber... Ah, beber, eh... Una cerveza. ¿El señor toma la cerveza china? ¡Española, coño! ¡Que estamos en España! Y dijo Confucio, entristecete no porque los hombres no te conozcan, sino porque tú no conoces a los hombres. Señor, ande pinga a los chinos y sus proverbios. Sergio, Sergio, tú mañana no has trabajado aquí, ¿sí? Sí, ya sé ya que me quiere quitar el trabajo a mí para hacer los chinos. No, no, no. Quien dice no con tantos. Camarero no es chino. Camarero negro, muy helado. Para el negocio muy mal, toma. Turinelo, mañana no vuelve más. Así que vengo yo aquí, me disfrazo de chino. Y al negro que le den, pues. Adiós. Te estás equivocando, mamá, tú te estás equivocando. Te estás equivocando. Aprende equivocando. ¿Qué? ¿Pasa algo? Nada, te estabas mirando porque el hombre de la cola. Cola. ¿Qué tú vendes ahí? ¿Comida china? Cocinada en casa. Tres euros la tarina de arroz. Tres euros la tarina de arroz. Poco calo, ¿no? Oye, tío, tío, ¿qué pasa? ¿Por qué es así? Porque tú eres china, para que me entiendas, ¿no? Los chinos hablan así, ¿no? Pues esto depende. Depende. Depende en el chino, ¿de qué vas a hacer? Tú perdona, tía. Yo es que ya no sé ni lo que he ido, ¿sabes? Últimamente no sé si hablar chino, japonés o árabe, ¿sabes? El caso es que acabo de perder mi trabajo ahora mismo. Todo es la mismísima mierda. ¿Y tú te corrabas? Yo de camarero en un restaurante chino. ¿Tú? El caso es que no sé por qué me han despedido, porque hasta ahora hacía bien mi trabajo. Si el negro se tenía que disfrazar de chino, el negro se disfrazaba de chino. A ver, ¿eres chino o no? Pues no. ¿Puede ser un negro camarero o no tiene un reloj de chino? Eso depende, mi hermana. ¿Debe de qué? Del negro, ¿de qué va a ser? Por cierto, ¿tú vende, buen fu? Sí. ¿Dóna, tía? ¿Buen fu? ¿Y ese qué coño es? Coño, los trozos de carne de ternera mojadas en una salsita de dulce. ¿Tú no los conoces? Es una especialidad china, ¿no? ¿Especialidad china? ¿Quién te ha dicho esa jiribolleza, eh? Eso de buen fu no existe, tío. Son mentiras. ¿Tú crees? Mentira para quedarse con los españoles, ¿sabes? Los españoles se lo comen todo. Cuando soy una chino, se lo comen. Eso era lo último que me hacía fuerte a escuchar a mí. Yo últimamente no entiendo nada. Échate esto. He encontrado el proverbio chino este dentro de una galleta y no sé qué coño quiere decir esto. Ni para adelante ni para atrás. A ver, y te dijo Confucio, entritécete no porque los hombres no te conozcan, sino porque tú no conoces a los hombres. Buena idea. Yo que Confucio... como que no lo pillo. Yo creo que esto tenía que ver algo con que la gente se tenía que conocer mejor, para perderse el miedo. Yo me llamo Sergio. ¿Y tú cómo te llamas? Yori. Encantado de conocerte, Liz. ¿Yori? ¿Yori Yolanda? Ah, Yolandita. Bueno, encantado de conocerte, Yolandita. Yo soy cubano, ¿sabes? Te puedo enseñar a hacer recetas cubanas. Arroz a la cubana. ¿Arroz a la cubana? Claro. ¿Y eso qué coño es, vía? Pfff, especial cubana, anda. Te estás equivocando, mamá. Tú te estás equivocando. Te estás equivocando. Aprende equivocando. Hey, mamacita, ¿cómo estás? Esa cosita de miel, mi mamá. Lo que tú quieras va a suceder. ¿Acaso no es lo mismo, amo, qué placer? Te estás equivocando, mamá. Tú te estás equivocando. Te estás equivocando. Aprende equivocando. Te estás equivocando. Mamá, tú te estás equivocando. 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 Gracias.